Ana es alumna del Centro de Seguridad Social desde hace varios años. Ha tomado cursos de gimnasia cerebral, educación física y folclor en solo tres años. Ahora baila salsa. Es un gran aporte a la sociedad, un centro como este. Yo creo que debería de haber en más colonias y en más lugares de esta ciudad. Sí, hay mucho beneficio para las personas, sobre todo para las personas de la tercera edad. Pues yo creo que ha sido un cambio positivo, como que tienen más alegría de vivir, más entusiasmo. El ejercicio les sirve bastante y la música es una terapia muy importante para el ser humano. La mamá de Ana también acude a tomar diferentes clases Tai Chi, gimnasia cerebral y gimnasia física. Y sobre todo la salud, la salud que está uno activo y que se mueve, se mueve. De que se mueve, se mueve. ¿Cuántos años, si se puede saber y cómo se siente? Tengo 80 y me siento perfectamente bien. Josefina enseña bisutería. Afirma que con esta actividad se dice adiós al estrés. Este trabajo es relájese, tranquilo. Se entregan 100% en lo que están haciendo. Aquí hasta el más nervioso se lo quito. A mí que no me inventen, ¿eh? Fuera estrés, fuera preocupaciones, fuera de todo. Abren la puerta, llegan mis alumnas, las tres horas de clase se entregan 100%. En la cocina solo se enseñan recetas de alimentos saludables. Pues hoy hicimos la pechuga con parmesano y es un ingrediente sano porque no pusimos nada de grasa más que el puro parmesano y la misma grasita que trae el pollo. El Centro de Seguridad Social atiende a derechohabientes del Seguro Social y a población abierta en general. En UTV, Unirradio informa Carlos Linaldi.